Mami Eres todo lo mejor Me das un abrazo y me haces feliz Mami, eres la mejor Mami, mami, mami Tú eres la mejor Mami, mami, mami Te quiero mucho yo Mami, mami, mami Tú eres la mejor Mami, mami, mami Te quiero mucho yo En cada mañana cuando me levantas Me das un besito y me siento feliz En el desayuno nadie te gana Mami, eres la mejor Mami, mami, mami Tú eres la mejor Mami, mami, mami Te quiero mucho yo Mami, mami, mami Tú eres la mejor Mami, mami, mami Te quiero mucho yo Mami, mami, mami Tú eres la mejor Mami, mami, mami Te quiero mucho yo